Música Recibimos un llamado telefónico de forma anónima que nos daba cuenta que dos sujetos ofrecían en las viviendas ventiladores de techo, que eran similar a los sustraídos en la escuela del corte El personal designado a esta tarea pudo encontrar estos ventiladores En total serían 11 ventiladores con su respectivo soporte También se secuestró cables aproximadamente de 100 metros Se elaboraron las actuaciones correspondientes y se le puso en conocimiento a la Fiscalía Segunda donde también se le solicitó órdenes de allanamiento para los sujetos sospechados Dos mujeres habrían roto la vidriera del local comercial y estaban sustrajiendo distintas prendas de vestir Inmediatamente el personal policial se constituye y efectivamente estas dos mujeres ya estaban guardando entre sus pertenencias las distintas prendas de vestir que habían sustraído del negocio Es así que en forma inmediata se procede a su aprehensión y trasladarla a la dependencia policial Se consulta a la Fiscalía correspondiente El doctor Alvaca dispone de la aprehensión de estas dos mujeres que son mayores de edad Observan a una persona de sexo masculino mayor de edad que estaba golpeando a una mujer Esta mujer estaba en el piso y la pateaba en distintas partes del cuerpo Inmediatamente proceden a la aprehensión Una vez que conducen acá a la comisaría Nos damos con la novedad que esta señora también mayor de edad es la concubina y que este hombre ya es constitucionario en golpearla a esta señora Tiene lesiones la señora y por lo que se consultó a la Fiscalía de Instrucción de Turno quien dispone de la aprehensión Se recepciona en el teléfono de la Comisaría de Loma de Estafí un llamado de pedido de auxilio de una señora vecina la cual estaba presenciando una violenta pelea entre aparentemente parejas que residían en el lugar de Loma de Estafí Dice que era una pelea bastante agresiva en la cual el sujeto intentaba agredirla con una plancha a esta señora que en un tiempo fue pareja de este sujeto Por lo tanto se procedió a la aprehensión del mismo para evitar males mayores puesta a disposición de la Fiscalía este sujeto y tanto la víctima como la criatura se le realizó a examen médico y se lo puso a disposición de la Fiscalía Segunda a efecto que preste declaración y se esclarezca el hecho con me que preste que as spielen todos, que no e el